Después de una semana productiva para los guerreros de Oaxaca, se da a conocer que para esta recta final, el equipo de la verde antequera deja ir a varios jugadores que venían siendo titulares con la tropa bélica. Nombres importantes que dejan entrever que la novena zapoteca está tirando la toalla a falta de 30 partidos de temporada regular. El primero en aparecer en la lista de movimientos el día de ayer fue Alejandro Ortiz. El joven jardinero participó en 76 encuentros en los cuales conectó 86 imparables, 5 de ellos cuadrangulares, produjo 30 carreras y anotó en 40 ocasiones, dejando porcentaje de bateo de 303. José Jesús Martínez fue el segundo en aparecer en la página de la Liga Mexicana, en un movimiento en el que el tercera base de la tribu pasaba a los Diablos Rojos del México. Martínez participó en 80 fuegos dejando un promedio de bateo de 273, conectando 78 indiscutibles de los cuales siete fueron de cuatro esquinas, siendo él el pelotero mexicano de la tribu que más cuadrangulares conectó hasta antes de su partida, donde dejó 47 remolcadas y 30 carreras anotadas. En el movimiento de estos dos peloteros, los guerreros de Oaxaca reciben a los jóvenes Chamar Leiva y Miguel Rodríguez. Este último había comenzado la temporada con el equipo de la Verde Antequera, pero solo tuvo un turno al VAT en siete encuentros en los que participó. Más tarde ese día, se concretó la que podría ser la pérdida más significativa para el equipo de Houston Jiménez. Alejandro Soto es cambiado a los Leones de Yucatán. El lanzador zurdo se va con 15 aperturas en la temporada, donde consiguió dos triunfos por siete reveses. Soto aceptó un total de 43 carreras, solo una de ellas fue sucia, en 82 entradas y dos tercios. En el movimiento llega a guerreros el oaxaqueño Manuel Cruz, pelotero que puede desempeñar varias posiciones en el terreno de juego y que cuenta ya con par de temporadas en la pelota mexicana. El joven de 20 años ha participado con Leones de Yucatán y Broncos de Reynosa. Informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.